¿Cuántas mariposas? Estoy en un mariposario Bueno, o sea, aquí había muchas mariposas amarillas Rojas, negras Ay, creo que se fueron Todavía se ven algunas cuantas por aquí Ahí hay más, voy a Voy a ver si encuentro las más O sea, acá hay más Mira cuánta mariposa amarillita ¿Qué? Ah Allá es la entrada como de una cueva, una choza Se ve maravillosa como Como se espantaran a alguien Se antoja meterse pero No será de la bruja de Blair Nos arriesgamos A ver, vamos a ver Hay más mariposas Nos metemos Nos metemos a la casa de la bruja de Blair Y si nos sale una bruja Más chingona que la bruja de Blair No pienso arriesgarme más Y meterle más a fondo Me da un poco de temor Está muy tétrico Hacia allá Yo creo que mejor me salgo Uy 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 Quedó atrás la choza, la entrada De ultramundo, ultratumba Ay Y aquí hay más Mariposas Vamos por acá Ay Pues aquí hay muchas mariposas Muchísimas Mírense allá Está saliendo un riquiado Y al suelo Mariposas de todos los colores Allá había amarillas Aquí hay más Como moradas Tienen un color precioso Esas como moraditas Mira Mira Y se ve lejos El manantial Aquel es un nido de calandria Que está colgando No sé si se aprecia un poco Allá está El nido de las calandrias No, no quiere No tengo acercamiento Le doy un poco de luz Nada más Pero Se ve muy poco Miren aquí Qué precioso está Estos matorrales Mira Hermoso Mira Ay, mira Está hermoso Por acá también Allá hay unas Como laderas Y allá Allá está el fondo Hasta el fondo Hasta el fondo Ay, en fin Ay, mira las mariposas 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 Ay, mira las mariposas